hola cracks que pasa estamos con un nuevo vídeo aquí en el canal y regresamos con vive le fútbol vale vive le fútbol estará pues realizando una beta una nueva beta el próximo 20 de agosto mucha gente dice de qué prácticamente ya es la salida del juego pero no vale prácticamente es una nueva beta eso es lo que nos pintan así que pues en la descripción de este vídeo van a tener van a tener el link que los va a traer para acá y ustedes van a darle donde dice android o ios o si quieren entrar con pc pues a la beta que los elijan obviamente primero tienen que elegirlos para poder probar lo que sería la nueva beta cuáles son las principales novedades de esta beta una mejora gráfica tal cual así como escuchan esa es la única mejora que actualmente nos van a entregar en esta beta y lo que vamos a estar probando una mejora de gráficos ojo vienen fuertes los de vive le fútbol vienen fuertes los de ni ties eso dijeron la única mejora que tenemos actualmente mejora gráfica pareciera que ya las empresas encontraron la manera de meter los juegos que parecían completamente imposibles y que sólo se podían desarrollar en pc o en consolas ya los están metiendo dispositivos móviles o sea ya encontraron la fórmula los perracos y eso es muy bueno es muy bueno pero bueno sin más dilatación sin alargar más este vídeo a lo que venimos en mi caso yo soy android así que grabar un toque donde dice android si yo le doy donde dice android dice que pues 20 de agosto vale perfecto así que le vamos a dar donde dice registración para registrarse y vamos a seleccionar lo que sería android vale aquí seleccione su modelo en mi caso no aparece así que lugar donde dice otro y me dice que ponga pues el modelo y la marca ok marca y modelo pues voy a proceder a poner la marca que sería el g y vamos a poner el g8 think you vale g8 think you es muy importante si ustedes tienen un modelo que no aparece aquí poner específicamente lo que sería la marca y el modelo g8 think you vamos think you ahí está y una vez nosotros ya hayamos digitado lo que sería pues el modelo y la marca vale la marca y modelo le damos un toque donde dice android y pasamos a ponerle correo electrónico ok al cual nosotros quisiéramos que nos llegue lo que sería pues la beta en dado caso nos lleguen a elegir muy importante esto poner su correo donde tienen la cuenta de google play store ok vale los de ellos también donde tienen su su cuenta de pues de actor esto es más fácil por en dado caso te mandan a instalar la aplicación y si es por mediante google play store o actor pues directamente te redirige ahí vale y muy pendientes muy pendientes que siempre tiene que estar ahí lo que sería en rosado lo que sería android y bueno una vez hayamos puesto lo que sería pues nuestro correo y android ya esté la marca y y bla 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 le damos donde dice registrar no vale y esperamos a ver qué es lo que dice registrado exitosamente se ha registrado exitosamente perfecto así que pues nada más nos toca esperar a posiblemente los que se yo si en dado caso se va a llevar a ver deje la información a ver vale aquí tengo la información y la siguiente información dice que el 20 de agosto va a haber una test vale o creo que android ios pc perfecto 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 pero no dice nos dice cuando nos entregarían lo que sería la vale el 20 de agosto arranca así que bueno hay que estar pendiente justamente uno o dos días tres días antes del 20 de agosto creo yo supongo para ver si nos ha invitado no hay que estar pendiente nuestro correo electrónico al que hemos puesto hay que estar pendientes en la carpeta principal y en la carpeta de spam muchas veces en la carpeta de spam es donde llegan los correos ok así que pendientes a la carpeta de spam de lo que sería pues nuestro gmail así que sin decir nada más regálame tu pulgar arriba suscríbete activa la campanita que nos vemos hasta la próxima bye en el video Gracias.